Quisimos salir a dar una vueltecita por Gualañé, haciendo un mini recorrido solo por alguna de las plazas más céntricas de nuestra comuna. Nos encontramos con la belleza de cada una de ellas, pero al mismo tiempo pudimos detectar deterioros o problemas en su mantención. Es por esto que les mostramos estas imágenes, para que cuando lleve a sus hijos tenga cuidado y así poder evitar un accidente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.